Comenzamos con el partido del día. Argentina derrotó a México dos goles por cero con un par de golazos. La primera parte quedó cero a cero, pero ya en el segundo tiempo, al minuto 64, Lionel Messi con una genialidad, un tiro de fuera del área, marcó el primero fuerte raso y colocado. Imposible para Francisco Guillermo Ochoa. Al minuto 87, Enzo Fernández puso el segundo definitivo que le da vida a Argentina. Argentina, Polonia lidera el grupo con cuatro unidades, mientras que el albiceleste es segundo lugar con tres. Arabia Saudita tercero y México último lugar con un punto. Todo se va a definir en la última jornada. México aún tiene esperanzas de clasificar si golea a Arabia Saudita de preferencia. Tres goles por cero y que Argentina o Polonia se derroten. Por su parte, Francia derrotó dos goles por uno a Dinamarca en un partido bastante emocionante. 21 disparos por parte de los franceses. Mbappé abrió el marcador al minuto 61, pero el 68, Andrés Christensen, de cabeza puso el empate. Pero al 86, Kylen Mbappé anotó su doblete. Con esos tantos, superó a Thierry Henry como el segundo jugador que más goles ha marcado en mundiales con la selección de Francia. Por cierto, los franceses son los primeros clasificados a octavos de final de Qatar con seis unidades. Neymar se encuentra lesionado y sin posibilidades de jugar los dos partidos restantes de la fase de grupo. Sin embargo, el brasileño dejó un gesto antes de su lesión que hizo enfurecer a los aficionados serbios. Neymar estaba harto de las faltas recibidas y de los gritos de la grada. Se dirigió a la afición haciendo el gesto de que no escuchaba lo que decían, que quería más. Este gesto encendió aún más a los fanáticos, que siguieron insultándolo de manera más agraviada. No es la primera vez que Neymar se dirige a la grada, ya que cuando estaba en el Barcelona lo tachaban de provocador. Es muy difícil explicar los fuertes que eran las emociones que he sentido con mi primer gol mundialista. Es mi sueño desde que era niño, aseguró Robert Lewandowski después de marcar el segundo tanto de Polonia, Antarabe a Saudi. El Kip publicó que varios jugadores de la selección de Francia están más cómodos después de que Karim Benzema abandonara el Mundial por lesión. Según este medio, las comidas, los juegos de mesa y todo tipo de actividades se realizan más en convivencia. Después de que Benzema no está, Oliver Giroud por su parte ha podido igualar a Henry como máximo goleador de Francia. Gracias a que Benzema no está. Pues bien, el agente de Benzema, Karim Yassiri, ha tachado al diario El Kip de anti-Benzema. Si quedaban dudas de que los periodistas de El Kip son anti-Benzema, hoy las dudas no se permiten más. Vergonzoso lo de este medio, aseguró. Federico Bernardeschi critica la ausencia de Italia en el Mundial. Las selecciones ganadoras de los torneos continentales deberían estar clasificadas por derecho. Soy campeón de Europa y, sin embargo, nunca he disputado un Mundial, aseguró. Por último, dijo que para él, Francia y España tienen muchas opciones, pero Brasil es la gran favorita. Amancio Ortega ha negado su interés en comprar al Manchester United. Según la prensa española, el multimillonario Amancio Ortega estaba interesado en hacerse con los Diablos Rojos, pero el gallego de 86 años desmintió dicha información. Por cierto, el Manchester United está desesperado por encontrar un delantero que ocupe el puesto de Cristiano Ronaldo. Según Sky Sports, irán por Víctor Oshimem, delantero nigeriano del Napoli. El único problema es que el club italiano pedirá cerca de 100 millones de euros y no lo dejarán ir en enero, ya que son líderes de la Serie A y quieren asegurar el título. Así que se quedarán con el máximo goleador de la Serie A, quien suma ya nueve tantos en 15 partidos, y también es pieza fundamental para la UEFA Champions League. Como siempre, hay dos caminos, llorar y arrepentirse, o enfrentar la situación de frente y salir fortalecido de ella. Han pasado 31 años desde que elegí el segundo y ha estado funcionando. Si es necesario, habrá 25 horas de tratamiento para recuperarse a tiempo de jugar, aunque sea un minuto. Mientras tanto, mis energías estarán con mis compañeros en cada momento del juego, y deseo que sea para todos los brasileños, aseguró Danilo sobre la lesión que sufrió. ¿Cuántas elecciones tienen a un jugador como Dembélé en el lateral? Quizás Brasil con Vinicius, pero no hay muchas. Realmente es una fuerza increíble. Dembélé es un jugador que tuvo muchos problemas al principio de su carrera, con grandes transferencias también. Espero que tenga madurez hoy en día. Dembélé es mucho más que Vinicius. Afirmó que un niño, Pernambucano, consultor de RMS. ¿Para ti quién es mejor? Déjalo en los comentarios. Adiós. Terminamos con Milián Scroñar. El defensa del Inter de Milán se ha convertido en uno de los pilares del equipo desde el 2018. Sin embargo, hay varios gigantes europeos que buscan ficharlo. Entre ellos está Manchester City, Real Madrid, pero sobre todo el PSG, quien ya ofreció 60 millones en verano, pero fueron rechazados, pues bien sigue sin aceptar la renovación. Y si su intención es salir, lo más inteligente es no hacerlo para poder dar el siguiente paso en su carrera y fichar por uno de los tres equipos mencionados. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon. Yo, Macombriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta muy pronto.